Cuando un país está en guerra, amigos, siempre va a ser objetivo y blanco de los grandes países, de las grandes potencias. Porque, obviamente, un país que entra en guerra va a necesitar recursos, se va a estar desgastando. Y va a necesitar apoyo financiero para mantener esa condición de guerra. Ahora, ustedes ya lo vieron con Ucrania, cómo fue la situación de que si ese país no hubiera tenido, aunque ya se le está acabando también de parte de Estados Unidos, el apoyo estadounidense y de la OTAN, con todo el armamento y con toda la financiación económica, no hubiera aguantado tanto. Entonces, cada vez que suena esto así, los países de grande poderío, en este caso China, Estados Unidos, Rusia, están siempre echándole ojo a ver cómo pueden ayudarlos para de alguna forma comprometerlos con esa ayuda y hacerse los aliados. Eso es lo que está pasando también ahora con Ecuador, donde ya los buitres empiezan a caer aquí, sean de izquierda o de derecha, empiezan ya a echarle el ojo. Ah, bueno, guerra significa necesitas armas, necesitas financiamiento. Vamos a ver cómo te lo vamos a dar, pero recuerda, tienes que estar con nosotros. Entonces, ahora aquí es el punto de vista. ¿Cómo hacemos para que ellos acepten mi ayuda? Sea de Estados Unidos con Joe Biden, sea de Rusia con Putin. Bueno, y es que eso, señores, el conflicto interno de Ecuador en la mira de los Estados Unidos y Rusia. Eso es lo que vamos a ver en este video. Hola, amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a Región Network News. Sí, señores, esta semana también ha resonado algo interesante de cómo ya han salido algunos países a querer dar ayuda internacional. Bueno, no vamos a hablar de los países de la región como han sido Colombia, como han sido Argentina, como han sido también Brasil, que ellos han querido mostrar su apoyo con fuerza militar, pero no en el sentido así directamente apoyo económico fuerte, no como para crear algún tipo de responsabilidad con nuestro país. No, simplemente apoyo rápido, digámoslo así. Pero otros que sí han estado sonando y que claramente donde se meten ahí empieza a haber un conflicto entre ellos es Estados Unidos y Rusia. Recordemos que estos dos países ahora mismo tienen conflictos bastante delicados. y han empezado, han empezado a buscar de alguna forma tratar de moverlo a Novoa para que reciba el apoyo de cada uno de ellos. No lo han dicho frontalmente, pero es lo que ya se está mostrando, de que Estados Unidos que brindar apoyo, Rusia se niega, Rusia dice que no, que esto es la situación, que no puede ser así, que les quieren dar solo chatarras, que les quieren dar armamentos que no sirven, vuelta acá, que sí les quieren dar apoyo. Entonces empieza a Ecuador estar en la mira, en el centro de esta situación, de este conflicto entre los dos. Una nota de prensa y primicias manifiesta el conflicto interno de Ecuador en la mira de Estados Unidos y Rusia. Varios países han ofrecido cooperación al presidente Daniel Novoa para enfrentar el conflicto interno armado. Entre ellos, Estados Unidos, mientras que Rusia espera que Ecuador resuelva la crisis de inseguridad de manera independiente. Bueno, escuchemos un poco de estos datos. Conflicto armado interno que tiene en jaque desde hace cinco días el Ecuador toma relevancia internacional. Estados Unidos anuncia el envío de mandos militares a las fronteras con países vecinos. Contensa a Rusia y advierte frente a un posible impase. Más de una veintena de bandas criminales integradas por unos 20.000 miembros, según los cálculos gobiernos, siembran el terror en el país en represalia por las políticas de mano dura del presidente Daniel Novoa. Los motines en las cárceles no ceden, 170 guías, bueno, poco menos, ya penitenciarios permanecen como rehenes. Y en las calles, cada tanto, hay alertas de artefactos explosivos, arden vehículos y suenan disparos. La violencia interna ha provocado la solidaridad de la comunidad internacional y el presidente Novoa no ha dudado en enumerar las necesidades del gobierno. Pero la situación también empieza a generar roces con ciertos países. Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, República Dominicana, España y la Unión Europea, la UNO, entre otros, rechazaron la arremetida narco. Francia y Rusia advirtieron a sus ciudadanos que no viajen a Ecuador. Y los vecinos Perú y Colombia, los mayores productores de cocaína del mundo, tomaron medidas para restringir el paso de sus fronteras. ¿Cuáles son sus principales ofrecimientos? Estados Unidos anunció que enviará a la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, y a los altos cargos antinarcóticos y diplomáticos para cooperar con intercambio de inteligencia, combate a los delitos cibernéticos, asistencia para implementar reformas penitenciarias y para las investigaciones fiscales. Por su parte, el gobierno de Argentina dijo que apoya al presidente Novoa en su lucha contra el accionar de la delincuencia organizada. Y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ofreció el envío de fuerzas de seguridad si hace falta para ayudar a Ecuador, dijo. Todos quieren darle una manito a Ecuador, ¿no? Mientras que la Policía Federal brasileña se puso a disposición de Ecuador para ayudar a mitigar la ola de violencia, según el director general de la institución, Andrew Rodríguez. El funcionario también ofreció el apoyo de la Comunidad de Policías de América, Ameripol, en calidad de secretario ejecutivo del organismo y de la representación brasileña en la Interpol. Y el presidente Novoa dijo que ha aceptado el apoyo de Argentina y de los Estados Unidos, porque no es momento de poner el ego o vanidad y decir que no. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando entonces con Estados Unidos y Rusia? El 10 de enero el presidente Novoa anunció que aceptará la ayuda de Estados Unidos, especialmente con el intercambio de chatarra ucraniana y rusa por 200 millones en equipamiento moderno. El ejecutivo espera tener lista esa transacción a finales de mes, pero el 10 de enero el mismo Kremlin, Putin, desde Moscú, fue claro en agregar que espera que las autoridades ecuatorianas pongan fin a los disturbios y que lo hagan de forma independiente, sin ninguna interferencia interna. Es muy difícil, señor Putin, muy difícil. Recuerde que en un país se necesita colaboración a veces, porque somos países pequeños, estamos en quiebra. Los últimos dos gobiernos lo dejaron al país en quiebra, no hay dinero, se necesita el apoyo completo para salir de esta situación. Pero no dice, ustedes háganlo independientemente. ¿Por qué? Porque entrar a Estados Unidos a ayudarnos o porque se le adelantaron a usted. O sea, miren ese conflicto que hay, ¿no? El 11 de enero del embajador de Rusia en Quito, Vladimir Spruchan, advirtió que es posible intercambio de equipo de serie a un paso poco amistoso. Es posible intercambio de equipo de serie a un poco amistoso. Diplomático aseguró que los estadounidenses no necesitan ese equipo, más aún cuando se les llama chatarra, y que solo lo necesitan los que saben manejarlo. Incluso está ahí el comunicado de la Cancillería de Rusia en Ecuador. Vamos a mostrarles, amigos, rápidamente, mejor dicho, un tuit o un ex que haría la Cancillería de Rusia, como ustedes ven. Bueno, si alguien nos manda unos mil o dos mil millones, yo creo que la situación se va a poder contemplar así. Sí, pero al parecer también le está haciendo caso también a Rusia porque dice, ustedes mismos combaten la situación. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues subiéndonos el IVA todos, ¿no? Haciendo que paguemos toda esta situación. Bueno, ¿de dónde más va a sacar Now World? ¿De sus empresas? Porque ni siquiera él quiere pagar la deuda que tiene con el fisco ecuatoriano. Peor, le va a decir que le va a cobrar a los amigos que deben casi cerca de cuatro mil millones de dólares en impuestos para solventar esto. No, ellos mismos. Bueno, como siempre ha hecho la élite del país, ¿no? Las declaraciones del presidente no va a la alarma. El gobierno ruso podrán enmarcarse en los esfuerzos que realiza Washington para apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa desde febrero del 2022. En ese entonces, el gobierno de Guillermo Lazo condenó firmemente las acciones de Kremlin y respaldó al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Y cuando Ecuador entró al Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente, también pidió el fin de la invasión. Así es, amigos, interesante esta información. ¿Ustedes qué opinan? ¿A quién hay que hacerle caso? ¿Entonces a los rusos o a los gringos? Creo que a nadie, ¿no? Creo que a nadie y los que quieran voluntariamente enviar ayuda. Vengan nomás. Entre nomás. Sea de cualquier país que sea. Vengan nomás. Traigan, traigan todo lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Así lo haremos también. Los hemos de ayudar cuando ustedes estén en conflicto. Pero no nos pongan en también a comprometernos después. Porque yo te ayudé. Entonces, ahora tienes que hacer esto. Ahora tienes que coger mis créditos internacionales para apretarte más con intereses y excesivamente. ¿Ok? Y otros. No, no, no cojas ayuda de él porque no parece, no parece, eso no está bien. Porque a mí no me cae bien, ¿no? Aquí, a resolver la situación y los que quieran ayudar, bienvenidos. No se olviden, amigos, de suscribirse a nuestro canal, dejen su comentario y nos vemos en la próxima. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!